El día de hoy acaba de salir una noticia que ya se estaba rumoreando desde hace mucho tiempo, sí, hablamos de una nueva serie sobre Sonic the Hedgehog. Por medio de la cuenta de Netflix oficial en Twitter, se confirmó esta noticia. En el tweet dice Anillos, listo. Zapatillas, listo. Y velocidad, Sonic. El legendario icono de los videojuegos de Sega, Sonic the Hedgehog, conerce a Netflix en una nueva serie animada por parte de Man of Action y Wild Brain, y saldrá en el año 2022. Aún no se sabe de cuál Sonic será la serie. No se sabe si es el moderno, el clásico, el de la película o una versión completamente nueva, porque probablemente Boom ya haya sido olvidado. Siendo esta serie la primera de Rizzo, que no se transmitirá primero en televisión, sino por medio de un servicio de streaming, como lo es Netflix, y afortunadamente, esa está para todo el mundo. No será limitado como fue antes Disney Plus en Latinoamérica. Esta noticia suena bastante fuerte, sinceramente, y porque bueno, y podemos decir que esta es una noticia del 30 aniversario del personaje. Podemos decir que más información sobre esta serie podría ser revelado en la fiesta del 30 aniversario. Aunque al parecer, la cuenta de Netflix acaba de borrar el tuit en el que se mostraba esta noticia. Yo utilizo que este iba a ser anunciado en los GOTY, que serían en este mismo día en el que se está grabando este video, pero es extraño que se haya compartido la noticia antes de lo planeado. Pero bueno, y sobre el proyecto en sí, creo que es una gran oportunidad para ser algo más ambicioso con el personaje. Al estar en un servicio de streaming, no estará limitado a que deba seguir una programación y ser algo que pueda verlo en cualquier momento, sino que puede tener una continuidad sin ningún problema, ya que podrás ver todos los episodios seguidos sin ningún problema. Espero que este sea el primer paso a algo más grande. Con esta noticia ya tenemos una más para el 30 aniversario. Los videojuegos, eventos digitales, esta nueva serie, y un posible trailer de la secuela de la película podría salir en el próximo año. Pero bueno, estoy muy emocionado por lo que puede venir en un futuro no muy lejano para la franquicia del erizo, y a menos de un mes del año del 30 aniversario. Pero bueno, si te gustó, dale me gusta, suscríbete y dime, ¿Qué esperas de este proyecto? De mi parte sobre todo, y hasta la próxima. Adiós.